La memoria de los pueblos indígenas de México es difusa, los códices prehispánicos, la principal fuente de preservación y difusión de saberes de entonces, enfrentó una destrucción sistemática inmediatamente después de la conquista y durante todo el periodo colonial. Acusada de energía, perseguida por el cristianismo y las autoridades civiles, la memoria histórica de las civilizaciones precolombinas, desapareció, combatida a través de la cruz y la espada, en detrimento de sus costumbres. Algunos códices fueron reescritos bajo tutela y encargo de la autoridad religiosa, mientras los pocos que sobrevivieron a la extinción fueron enviados a Europa y desde entonces forman parte del acervo de museos extranjeros que se rehúsan a repatriarlos. La traición oral se convirtió en el único método de transmisión del relato histórico desde la visión prehispánica, mientras el discurso de los vencedores se consolidó como oficial. ¿Alguna vez, por ejemplo, has escuchado que los mayas nunca chocaron con los conquistadores porque tal civilización ya había desaparecido? ¿O que los vencedores del juego de pelota maya eran cruelmente asesinados y ofrecidos como ofrenda a los dioses? Lo más probable es que sí, por eso quizá te lleves alguna sorpresa en el video que a continuación te presento. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy 16 mitos prehispánicos que son falsos. Número 1. Los mayas ya no existían cuando llegaron los españoles. Es común escuchar esta frase cuando las palabras maya y conquista aparecen en una misma oración. Muchas personas asocian la caída de México-Tenochtitlán a la conquista e incluso obvian la existencia de civilizaciones distintas a los nahuas y niegan cualquier contacto entre mayas y españoles, cayendo en error. En 1519, Cortés inició la primera campaña en forma con destino hacia la América continental. Después de pasar por Cozumel, la avanzada española se internó en Yucatán, Belice, la región Quiché y más tarde Chiapas hasta que gradualmente mantuvo el control de la zona. A pesar de que la civilización del sureste mexicano y Centroamérica habían dejado atrás su momento de esplendor en el periodo clásico, más de 40 mil mayas vivían en grandes ciudades como Mayapán, Chichen Itza, Tulum y Petén. Y aunque pasaban por un periodo de conflictos, sufrieron también los estragos de la conquista. Número 2. Los españoles cometieron genocidio contra los pueblos indígenas. La leyenda negra nos dice que España cometió un genocidio en América, una visión basada en el desconocimiento histórico y científico del cual hoy tenemos herramientas para arrojar una luz definitiva del tema. En el continente americano conquistado por España no hubo matanzas masivas. La catástrofe demográfica que sufrió la población nativa después de 1492 se debió a la gran mortandad causada por el contagio de enfermedades traídas por los españoles. Esto en base a recientes descubrimientos en medicina forense practicados en los restos de indígenas de aquella época, de lo que en un futuro muy cercano presentaré en su propio video. Número 3. Los pueblos prehispánicos eran pacíficos. Una interpretación idealista y nada seria de la historia afirma con frecuencia que los pueblos prehispánicos convivían en armonía entre sí antes de la llegada de los españoles. Nada más falso, en realidad la gran mayoría de las civilizaciones mesoamericanas concebían la guerra como una actividad necesaria para mantener su dominio sobre otros, especialmente cuando su vida material era regida por un mundo. Las civilizaciones prehispánicas otorgaron un carácter religioso a la guerra, y como otros pueblos antiguos, designó deidades específicas para ello. Guerra que parece no terminar del todo, pues aún hoy en día parecería que el México de hoy estuviera dividido en pequeñas tribus que luchan entre sí, una especie de karma milenario del que parecería que no podemos escapar. Número 4. La Malinche fue una traidora. El papel bastante exagerado del personaje identificado como la Malinche es una de las imprecisiones más recurrentes en la historia nacional. Malinalli fue regalada a Cortés durante su campaña en el este de México, y fue especialmente útil gracias a su conocimiento del maya y del náhuatl. Al mismo tiempo, Cortés contó con Jerónimo de Aguilar, un náfrago sevillano al que rescató luego de su expedición por Cozumel y sirvió para traducir del maya al español. La obsesión historiográfica en el papel que jugó la Malinche le ha llevado a adoptar un sinfín de papeles, desde traidora hasta víctima, pasando por amante de Cortés y responsable de la conquista. No obstante, se trata de un personaje producto histórico de su tiempo, una mujer que fue traicionada por su propio pueblo, arrebatándole su legítima ascendencia al trono, vendida como mercancía, usada como esclava sexual, y finalmente regalada como un objeto a Hernán Cortés, que en lugar de emplearla como esclava, la liberó y trató como un igual, e incluso le otorgó cierto poder político, por lo que es difícil ser fiel ante los que te hacen daño, y como dice un dicho, mi fidelidad está con quien me trata bien. Además, Malinalli fue asesinada cuando después de la muerte de Hernán Cortés se quejó del trato que se le estaba dando a los indígenas por parte de algunos encomenderos españoles. 5. La conquista fue en nombre del rey. Pizarro, Cortés, Grijalva, Alvarado y Valdivia todos aparecen frente a la historia como hombres valientes, llenos de agallas, que llevaron por buen puerto la epopeya española con su genio y determinación, con solo un objetivo, la consecución de la conquista en nombre del rey de España. Ante tal afirmación, es preciso aclarar que el papel de los conquistadores nunca fue el de soldados, militares o sirvientes de alguno de los soberanos de los distintos reinos de lo que actualmente es España. Las alianzas entre señores feudales y monarquía eran vistas como una oportunidad de negocio para ambos bandos. Cortés y compañía fungían de señores feudales que intentaban enriquecerse a través de la conquista y exportación de materias primas. El mejor ejemplo de ello ocurrió en 1520, cuando las tropas de Pánfilo de Narváez intentaron aprovecharse de los avances de Cortés y tuvieron que ser abatidas rápidamente por el propio Cortés. 6. Los ganadores del juego de pelota eran sacrificados. Se trata de uno de los mitos más difundidos en el imaginario colectivo sobre las culturas que practicaban el juego de pelota en sus distintas versiones a lo largo de Mesoamérica. Es habitual escuchar que el premio para los ganadores era la muerte. Peor aún, que los vencedores luchaban por conseguir una muerte digna para entregarse como ofrenda a los dioses. No obstante, se trata solo de una degeneración de las tradiciones prehispánicas. El juego de pelota era concebido como una representación simbólica de la guerra. Solo en muy contadas ocasiones, el juego tomaba un aspecto ritual y entonces la vida de los perdedores estaba en riesgo. Pero esto fue mala excepción, muy rara excepción, que la regla. Esta noción aparece representada en el Popol Vuh, libro sagrado de los mayas quichés, cuando los hermanos Unhunapú y Bukupunapú son derrotados y asesinados por los señores de Xibalba, lo mismo que sus hijos gemelos Unhapú e Xbalan. 7. La conquista, fue una lucha entre pueblos indígenas y españoles. Una visión simple que se apoderó de la educación básica en México afirma que los españoles conquistaron a cada una de las civilizaciones prehispánicas. Sin embargo, la caída de Tenochtitlán no habría sido posible si la valiosa alianza que Cortés y otros conquistadores pactaran con los pueblos sometidos por el poderío mexica. 8. Azteca es sinónimo de Mexica. A través del uso indiscriminado de ambos términos, la diferencia entre Azteca y Mexica se tornó invisible y las confusiones florecieron. En realidad, Aztecas son todos aquellos pueblos que, según la tradición náhuatl, partieron de la ciudad mítica de Aztlán. El vocablo viene de Aztatecatl, oriundo de Aztlán, y no fue utilizado por ningún pueblo náhuatl para identificarse, sino acuñado por los españoles para referirse a todos los habitantes de México-Tenochtitlán. La forma correcta de referirse a esta civilización es Mexicas. 9. Los Mexicas fueron la sociedad más desarrollada de Mesoamérica. Las crónicas de Cortés no mienten cuando afirman su asombro hacia México-Tenochtitlán, así como la grandeza de la capital mexica. Pero el poderío de esta civilización no necesariamente estaba acompañado de logros culturales, de materia científica y de avances tecnológicos. Es cierto que los Mexicas mantienen una posición de dominio en todo el Valle de México, así como en sus alrededores. Pero otras civilizaciones, como los mayas o los incas, poseían un conocimiento en materia de matemáticas, astronomía y arquitectura mucho más desarrollado que el pueblo guerrero mexica. El gran mérito de las Aztecas fue tomar los conocimientos de otras civilizaciones conquistadas o por alianzas para su propio uso, algunos de ellos refinándolos y otros simplemente imitándolos. En otras latitudes, en Europa, Roma hizo lo mismo con Grecia, por señalar otro ejemplo histórico donde un pueblo adopta otro. 10. Los pueblos nativos no conocían la rueda. Nada más falso, pues la rueda sí llegó a ser empleada entre los pueblos prehispánicos, aunque no con una aplicación a gran escala como del continente europeo, donde sí ya había facilitado mucho el trabajo. En el territorio mexicano no existían animales de tiro, lo que supone una de las razones de por qué no fue empleada la rueda. Sin embargo, existen algunos juguetes prehispánicos encontrados en el centro de México con forma de animales con ruedas en las patas, lo que demuestra que la conocían a la perfección y sabían de su utilidad. 11. Los pueblos prehispánicos usaban taparrabos por desconocimiento de otra forma de vestir. Un mito absurdo que no tiene sustento, los pueblos prehispánicos empleaban el llamado taparrabos por su ligereza y su practicidad, dado el clima que predomina en México que se mantiene constante con temperaturas muy cálidas que incitan a más de uno a despojarse de sus prendas. Sin embargo, ya acostumbrados a la cultura occidental y modo europea, juzgamos mal todo aquello que no sea pantalones para los hombres y faldas para las mujeres. 12. No había escuelas en los pueblos nativos. Un mito que no tiene mucho sentido. En Tenochtitlán, por ejemplo, los niños recibían una educación especial y muy severa que garantizaba el correcto desarrollo del niño y la explotación de sus capacidades para poder servir en favor de su comunidad. Si bien no se trataba de un sistema como el actual, dividido en etapas marcadas por edad, como por ejemplo primaria, secundaria, preparatoria, etcétera, si existían métodos de enseñanza muy exitosos que permitían el constante progreso de la sociedad y que fomentaba la investigación, el descubrimiento y la invención. Una prueba de sus sistemas de enseñanza son sus calendarios y los vestigios de sus ciudades que nos permiten apreciar el alto grado de desarrollo que ven alcanzado algunas áreas. Y hablando de educación, podríamos incluir un 12A. Los españoles vinieron a civilizarlos. Si bien los pueblos nativos habían desarrollado una cultura totalmente distinta a las del resto del mundo, ello no significa que fueran incivilizados, sino que simplemente tenían una civilización distinta. A lo anterior, podríamos decir que no. Los europeos no civilizaron a nadie, pero sí se obligó a los indígenas a compartir su idea de civilización y por ello hoy en día podríamos juzgar todo aquello proveniente del mundo prehispánico desde una óptica colonial y por lo tanto quizá rudimentario o incivilizado. Número 13. Los pueblos nativos estaban mucho más atrasados que los europeos. Si hablamos del arte de hacer la guerra, entonces esa afirmación es correcta, pero si hablamos de otras áreas como astronomía, urbanización, medicina, higiene, educación, hidroponía, sustentabilidad y el gobierno, entonces debemos reconsiderar nuestra concepción del mundo prehispánico. El hecho de que los europeos tuvieran la capacidad de invadir pueblos y sojuzgarlos no representaría que fueran más civilizados, sino que da cuenta de su ventaja al contar con mejor tecnología militar. Una analogía más comprensible es como decir que el vecino país del norte, a través de sus distintas intervenciones militares en la historia, ha civilizado al mundo. Número 14. Los pueblos prehispánicos no tenían libros. De hecho, sí había libros, y muchos. Se llamaban códices y los frailes españoles se encargaron de destruirlos al considerarlos obra de Satanás. Para muestra el testimonio de Fray Diego de Landa. Cito. En la provincia de Yucatán, había unos libros de hojas a su modo encuadernados o plegados, en las que tenían los indios sabios la distribución de sus tiempos, conocimientos de plantas y animales, y otras cosas naturales, y sus antiguayas. Cosa de grande curiosidad y diligencia. Parecióle a un doctrinero que todo aquello debía ser de hechizos y arte mágica, y porfio que se habían de quemar. Y quemaronse aquellos libros, lo cual sintieron después no solo los indios, sino españoles curiosos que deseaban saber secretos de aquella tierra. Lo mismo ha acaecido en otras cosas, que pensando los nuestros que todo es superstición, han perdido muchas memorias de cosas antiguas y ocultas que pudieran no poco aprovechar. Esto sucede de un celo necio que sin saber, ni aún querer saber las cosas de los indios, a carga cerrada, dicen que todas son hechicerías. 15. Todos los nativos tenían y tienen un tono de piel oscuro. A pesar de que esto podría parecer una obviedad, no lo es, pues incluso Bernal Díaz del Castillo nos describe Moctezuma con el color ni muy moreno, sino propio color y matiz de indio. Sahagún, por otra parte, describe el tono de piel de Coactemoc como más claro que el de los otros indios morenos. El cronista clavijero nos narra sobre mexicanas blancas muy lindas. 16. Los nativos creyeron que los españoles eran dioses. Este es un mito por siempre difundido por maestros en las escuelas. Sin embargo, el mismo Moctezuma le aclaró a Cortés que ambos eran hombres de carne y hueso como cualquiera. Para ello existen las crónicas que el propio Cortés escribió y que relata la escena donde Moctezuma le habla de ello y de la cual también merece su propio video. Dicen que todo depende desde la óptica en que se mire y en estos 16 puntos sucede lo mismo. No es una cuestión de creer ciegamente en verdades difundidas a través de los siglos, ni siquiera porque dice que provienen de una autoridad. Pues con el avance de la ciencia, de la investigación científica e histórica se van develando nuevas pistas que nos permiten derribar viejos dogmas. Con última instancia han sido errores cometidos por seres humanos, algunos por falta de conocimiento, otros por vivir bajo algún dogma o presión social. Es imperativo siempre investigar y sacar nuestras propias conclusiones que nos permitan llegar siempre a la verdad. Porque bien dicen por ahí, que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchas gracias por tomarse su valioso tiempo para ver este sencillo video. Si te agradó esta sencilla cápsula, dale su pulgar arriba y compártela. Suscríbete si aún no lo has hecho y asegúrate que la campanita esté activada para que puedas recibir notificaciones de nuevos videos que subo en este canal. Te recomiendo revises periódicamente el estado de tu descripción, así como de la campanita, pues YouTube tiene la mala costumbre eliminar ambas sin solicitar tu permiso. Si deseas apoyar el canal a través de alguna donación, de antemano te lo agradezco de todo corazón. La liga aparece ahora en tu pantalla y se encuentra también en la descripción de este video. O deseo agradecer en especial a José Alfredo Murcia. Un saludo hasta El Salvador. Les invito también cordialmente a echarle un vistazo a mis redes sociales y a visitar la página yolocamotes.com. El que me regalen un poco de su tiempo con cada video, así como sus comentarios positivos, es lo que me anima a continuar trayéndoles estas sencillas historias y relatos poco conocidos del vasto y hermoso México, así como todos los bellísimos países hermanos de habla hispana, con los que compartimos un origen y posiblemente un destino en común. De antemano a todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias.